Chicos Lo vi Por fin El pinche tren Viene Esperamos que sea de pasajeros Oh, vale, carón No tiene pinta, eh Venga Vale Estamos arriba Vale, tengo que atracarlo Sin matar a nadie Si, si que es de pasajeros Bien Que no me vean los guardias El dinero El dinero El dinero El dinero El dinero Tú, usted Dame todo tu dinero Claro, claro No quiero hacer problemas, ¿ok? Señorita No, que bien Que bien, que bien Que están por ahí Los guardias No, no, no Por favor, dame el dinero No, que no tengo que matar a nadie Si alguien muere Si alguien muere Se acaba el video Si alguien me ayuda Algo que sea Se aceleró Se aceleró No 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 ¿Quieres una bolsa de pinas o algo? ¿Quieres una bolsa? ¿Quieres una bolsa de pinas? ¿Quieres una bolsa de pinas? ¿Quieres una bolsa de pinas? ¿Puedo? ¡Esto es todo lo que voy a llevar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!